Tercera jornada de subidas para la bolsa española, el IBEX 35 sube un 0,36% que le permite afianzar los 9.100 puntos. El resto de plazas europeas han cerrado en su mayoría en positivo, aunque las subidas no han sido tan animadas como las de las dos jornadas anteriores. Ayer los mercados de renta variable se animaban con las palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien dejaba ver una posible bajada de tipos de interés si la economía se debilita. Ahora los mercados ponen su atención en la reunión de este jueves del Banco Central Europeo. Mientras tanto, hoy los mercados se han desinflado ya en la recta final de la jornada después de que Bruselas haya iniciado un procedimiento sancionador contra Italia, tal y como venía advirtiendo desde el pasado viernes. De hecho, la bolsa de Milán ha sido la única que ha cerrado este miércoles en negativo, dejándose en torno a medio punto porcentual. De vuelta al IBEX 35, ENCE repite como el valor más castigado, se ha dejado casi 4 puntos porcentuales, mientras que en el lado opuesto, CELNEX ha sido el valor más alcista, ha subido más de un 2,5 tras adquirir en Reino Unido 220 torres. Y en el mercado continuo ProSegur, que anunciaba ayer el cierre del mercado, recompra de acciones propias se ha disparado hoy más de un 3%. Y por su parte, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años continúa en mínimos históricos, mientras que en el mercado de materias primas, el barril de Brem y el barril de Estados Unidos vuelven a cotizar en negativo.